Esto surge a partir de agosto del año pasado, cuando se declara a los servicios TIC, servicios públicos en social y en competencia, y a partir de ahí hubo un congelamiento de las tarifas, por un lado, y por el otro lado, hasta hace poco, en diciembre, surge la necesidad de poder conectar a todos los catamarqueños y catamarqueñas con tarifas que sean accesibles, y ahí nace la prestación básica universal. Las empresas tenían un determinado tiempo para adaptar en su sistema los mecanismos que fueran necesarios para poder dar estos servicios y estos planes. A partir del primero de enero, debían poder ofrecerlos a los clientes, y bueno, hemos esperado un tiempo prudencial, estuvimos en conversaciones preguntando si ya lo podían obtener o no, y bueno, nos decían que esperemos, que estaban viendo, recibir directivas por parte de gente de Buenos Aires, o sea, de donde están las casas subsidiarias, los instructivos, para poder dar de alta. El trámite es muy simple, es bajar una declaración jurada del sitio de NACON, donde uno, son unos 110.000 catamarqueños y catamarqueñas que pueden acceder a este beneficio, declara estar dentro del universo de usuarios que están alcanzados por el beneficio. Entonces, llenan la declaración jurada y la deberían presentar a las distintas empresas, tanto de telefonía fija, telefonía móvil, TV paga, que puede ser satelital o cable, y servicios de internet. Cualquiera de ese rubro uno podía presentar, ya sea por internet o en forma personal, y la empresa debería poderle brindar algunos de los planes establecidos, que son 150 pesos para un abono básico móvil y 350 pesos para telefonía fija, y un descuento de entre un 20 y un 30% en la TV paga. Así que... ¿El proceso en Catamarca ya está en marcha? Debería estar en marcha, pero las empresas, de la única que ha respondido, que no tiene oficina comercial acá en Catamarca, que es DirecTV, que tiene una asesora letrada, la cual, desde Defensa al Consumidor, que está a cargo de Florencia Agüero Viroco, ellos hicieron intimaciones preguntando cómo era... Nosotros reglamentamos, y quienes hacen cumplir, en una competencia concurrente, es Defensa al Consumidor, entre otros organismos. Entonces, ellos hicieron actuaciones preguntando si estaban cumpliendo con la reglamentación, y varias contestaron, algunas no, pero en mayor o menor medida. En el caso de DirecTV, dicen que está disponible en el sitio, nosotros hemos corroborado, hay un sitio para clientes nuevos, con una tarifa de 890 pesos. Pero es para clientes nuevos. Entonces, le pedimos que amplíen cómo es el procedimiento, para quienes ya tienen DirecTV, cómo pueden hacer para acceder. Telecom nos respondió que está aún, ha pedido un... está en marcha la implementación, y ha pedido un tiempo de ampliación, para poderlo implementar en sus sistemas. Claro, también respondió que lo están implementando, y bueno, Movistar, en el caso de Telefónica, no ha respondido aún, así que le ha mandado una nueva intimación para que respondan cómo es el procedimiento. ¿El TV Cable en Catamarca? Super Canal respondió que está disponible si las personas van y se presentan en forma espontánea con la declaración jurada, le toman el trámite, y que para aquellos que lo quieran hacer vía web, que van a estar disponible para hacerlo desde el sitio, creo que es supercanal.arlink, algo así, pero que va a estar disponible. No está disponible para hacerlo vía web por ahora. Ingeniero, lo cambio de tema, conectividad, en esta época de pandemia, donde mucha gente necesita el servicio de internet, por ejemplo, ¿cómo lo están trabajando con las empresas? Bueno, nosotros, todo esto es para hacerlo accesible. Sabemos de la importancia de la conectividad, y venimos trabajando con muchos intendentes, donde tratamos de generar convenios con las empresas privadas, para que las mismas, a cambio de algún sitio para instalar antenas o torres, puedan brindar su servicio a la comunidad de esa municipalidad. Adicionalmente, tenemos varios programas, está el de barrios populares, y el de instituciones públicas, y también para localidades de menos de 30.000 habitantes, que estamos trabajando con las empresas privadas, para que presenten los proyectos, y ayudándoles a aquellas empresas TIC, que no tienen todavía la licencia, porque para acceder a estos programas, uno tiene que contar con la licencia ENACOM habilitante, para poder realizar el servicio, la prestación del servicio TIC, le estamos ayudando a que los completen al trámite, que no dura más de entre 3 y 4 meses, en el mayor de los casos, para que logren poder acceder a estos beneficios, y los puedan después transmitir a la comunidad en servicios. ¿Qué va a pasar con la conectividad en el interior de la provincia? También estamos trabajando, la provincia está en la parte de modernización, la Secretaría de Modernización del Estado, y el Ministerio de Planificación, están armando un proyecto de antenas inalámbricas, para solucionar en forma urgente, las conectividades en lugares como Minas Capillitas, si bien ahí ya hay internet, que se puso recientemente, con un convenio que se armó, con una empresa privada y Camden, para llegar a Antofagasta, Balcosna, Capallán, distintos lugares, donde hoy necesitamos soluciones en conectividad. No obstante, hay un arreglo que está ya prácticamente encaminado, están terminando de firmar con ARSAT, de un histórico juicio que llevan entre la provincia y ARSAT, de data del 2015-2016, donde ya se han puesto de acuerdo, y va a haber unos proyectos de fibra, pero los proyectos de fibra demoran tiempo, es por eso que la provincia se ha puesto en marcha, para lograr una conectividad inalámbrica, hasta que estén los proyectos de fibra, que lleven a lugares donde hoy, por ejemplo, Andalgalá, fue la primera ciudad que estuvo conectada a la fibra, gracias al emprendimiento, cuando arrancó a Lumbrera, y llegó Telecom por la fibra de Minera Lumbrera. El tema que después quedó afuera de la red federal de fibra óptica, la REFEFO, ya que ARSAT, por ejemplo, llega hasta Belén, pero no llega hasta Andalgalá. Entonces, queremos que la REFEFO llegue a lugares y capitales dentro del interior, que son muy importantes. ¿Se están haciendo gestiones para llevar el servicio, por ejemplo, telefonía fija e internet, a algunos sectores de Valle Chico también? También, estuve hablando casualmente con algunos vecinos, y me estaban comentando en el día de ayer, la distinta problemática que tienen, tanto con los servicios celulares, con la telefonía fija y también de internet. Así que me puse en contacto con las distintas empresas, tanto Claro como Telecom, y las mismas me han pronunciado de que, por ejemplo, Claro me hizo saber que tiene un problema catastral o algo así, y que tiene entendido hecho, pero que tenían que resolver. Así que nos pusimos a disposición para resolver cualquier, no sé, problema que tuvieran con las matrículas, con lo que sea, para poder dar el servicio en forma inmediata.